A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás... ¿Qué es esto? Estamos en un programa de radio que se llama Reacción, AM680, los programas de radio tienen música, qué buena música. ¿Qué es esto, Mato, que estás poniendo? Es un tema clásico de suéter acá, me dice, el invitado, que es el que conoce de música. Sí, sí. Miguel Cantillo y Fabiana Cantillo. Tenés un cero. Pero bueno, era la época, vos también, vos sos medio contemporáneo, un cacho capaz ponerle un 4 de copa más bajo de edad, ¿no? ¿Cuatro añitos? ¿Cinco? ¿Acá el amigo? ¿Cómo andaste? ¿Bien? ¿Qué vos? ¿Cuatro menos que vos? ¿Cuatro menos que yo? Sí, puede ser. ¿O una sota menos que yo? 44. ¿Cómo estoy parado? Muy bien. Hoy voy a la Quilera de una, ¿eh? Bueno, en Quilera 6 está bien, que está interesante el pozo. ¿Cuánto está el pozo de aquí? No sé, pero unos cuantos, unos cuantos millones. ¿En serio? Sí, hace tiempo que viene así. Gordito. Lo vamos a donar. Bien, vamos a hablar de alquileres, alquileres. Una ciudad donde hay muchísimas locaciones para alquilar, pero no todas se alquilan. Y digo, si hay tanta oferta, tendría que estar en un precio irrisorio. Y no, no está. No es lo que sucede. Es por eso que nos acompaña Monchi Marcelo Gustafson, que es el presidente de la Corporación de Empresas Inmobiliarias de Rosario. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué es lo que sucede con los alquileres? Recién parte de lo que te estaba preguntando Monchi. Hay muchas propiedades en alquiler, pero también hay muchísimos inquilinos, que se han ido sumando en el transcurso del tiempo. ¿Cuesta cada vez más comprar una propiedad? Sí, la relación entre sueldos, entre salarios y la posibilidad de compra de un departamento, de una propiedad, se ha ido poniendo cada vez más difícil a lo largo de los últimos años. Es una tendencia que viene creciendo y la verdad es que no es solamente de la Argentina, sino que viene creciendo en toda la región. Y la verdad es que también, como decimos, se ha construido mucho en los últimos años, por suerte, y se han volcado muchas propiedades, se han volcado al mercado locativo, pero prácticamente no hemos tenido créditos para que la clase media acceda a comprar propiedades y esto ha ido inflando la demanda de alquileres de un sector que pocas pasadas compraba. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con el plan Procrear, que es uno de los caballitos de batalla, de hecho, del gobierno nacional, del gobierno kirchnerista? ¿Ha dado los resultados que realmente se esperaban? No se terminó de plasmar toda la cantidad de créditos que se había propuesto, se habla de 137.000 créditos otorgados, hay una pequeña continuidad de estos créditos, se habla de 5.000, 10.000 más, y ahora se está hablando de un nuevo plan de créditos donde se incorporaría a todos los otros bancos, quizás en un sistema mixto, no tan dependiente solamente del ANSES, sino que también los bancos formen parte del juego en la oferta del crédito. Claro, Marcelo, bueno, es importante destacar esto que vos decías recién. Antes, con el plan Procrear, solo tenían la posibilidad de sacar el crédito a través del banco hipotecario, ahora, bueno, con el gobierno de Mauricio Macri, se abre esta posibilidad de que sean otras entidades crediticias, que sean diferentes bancos privados, digo, ¿esto va a ser un poco más simple para aquellas personas que puedan acceder a los requisitos que se piden para poder sacar un crédito y poder adquirir una propiedad? Bueno, a ver, separemos dos temas. Por un lado, es cierto, se abre el juego para que todos los bancos ofrezcan y compitan en la oferta de los créditos, lo que hay concreto hasta el momento es una comunicación del Banco Central dándole directivas a los bancos sobre cómo deben prestar un porcentaje de sus depósitos. ¿Qué dicen estas directivas? Que se puede prestar para vivienda familiar, para un grupo que no supere los ingresos familiares, que no superen los 72.000, 73.000 pesos, que son 12 veces el salario mínimo, a una tasa fija durante el primer año del 22% anual y variable a partir del segundo año, que esa tasa se va a sacar en un promedio relacionado con la inflación y los depósitos a plazo fijo, más una tasa diferencial. En realidad, hoy estaríamos hablando de una tasa del 28% si estuviera hoy variable, pero con la suerte de que se pone un techo, que esto también es interesante, que no puede pasar el coeficiente de variación salarial. Hoy está en el orden del 23,5%. O sea, si hoy fuese un crédito de estos y estuviera en tasa variable, no podría pasar de 23,5%. Te lo pido porque yo voy medio lento. Para pasárselo limpio a la gente del otro lado, ¿cuánta plata necesitaría más o menos ganar el asalariado para acceder a un hipotecario? O sea, ¿cuánta plata, cuánto sueldo tendría que ganar más o menos? Bueno, ahí está un poco el talón de Aquiles que tenemos eternamente con el crédito hipotecario. La calificación para un crédito siempre habla de que la cuota no debería pasar mucho más que el 30% de los ingresos familiares o de sus ingresos. Que podrían ser los ingresos de los dos en el caso... Podrían ser los ingresos de los dos, exacto. O sea, el 30% de los dos sueldos. Exactamente. Ahora, la verdad es que para un crédito de un millón de pesos, estamos hablando probablemente de cuotas que estén cercanas a 20.000 pesos. Con lo cual, estamos hablando de ingresos familiares de 60.000 pesos. El que tiene ese ingreso familiar generalmente no va a querer sacar un crédito para una propiedad, posiblemente ya la tenga. Son ingresos altos para un monto que medianamente un millón de pesos es un monto como para acceder a alguna propiedad medianamente... Digamos, a partir de ahí podemos empezar a conseguir propiedades como para una vivienda familiar. Por debajo de eso, son departamentos muy chiquititos. Marcelo, ¿cuál es hoy más o menos el precio del mercado, por ejemplo, para comprar un departamento en una zona céntrica o macrocentro de un dormitorio? ¿Cuáles son más o menos los precios que se manejan? Y conocer si se están haciendo operaciones en pesos o mayoritariamente en dólares. A ver, en principio para un departamento estándar es difícil catalogar, pero bueno, o hacer un promedio de precios, pero... Entre podemos hacer un rango. Sí, exacto. Algo intermedio, estándar usado en el centro, probablemente de un dormitorio entre 700.000 pesos y quizás un millón, y obviamente que para arriba no hay límite. Bien. Ese sería aproximadamente el valor. Y bueno, no sé. ¿Las operaciones? ¿Te preguntabas si se están en pesos y en dólares o más que nada en dólares? Venían muy pesificadas las operaciones, sobre todo lo que está en construcción o al pozo o a estrenar, está pesificado. Los usados son los que han resistido un poco la demanda, se han ofrecido en dólares. Y hoy se ha hazañado esa diferencia porque al haberse igualado los dólares, en dólares hay un solo tipo de cambio, no hay variación, digamos. O sea, a ver, para ponerlo en claro. Los departamentos que estaban pidiendo en dólares, un departamento usado que estaba pidiendo 100.000 dólares, hoy sigue pidiendo 100.000 dólares. En pesos no cambió y en dólares no cambió. Bien. Y no hay otra, no hay algún artilugio, alguna otra manera, no sé, comprar en pozo. Digo, el tipo que no gana esa guita, que no gana, no sé, 30 lucas, 60 lucas, que es un sueldo alto, digamos. No hay mucha gente que pueda ganar esa plata. Sí, la posibilidad de comprar en pozo existe y está desde siempre, con cuotas que también va a depender del monto de la propiedad para ver qué cuota termina dando. Ahora, lo interesante de esta comunicación nueva del Banco Central es que se habilita otorgarse créditos no solo para las viviendas que estén escriturables, sino también para aquellas que estén en construcción a través de fiecomiso. Esto es novedoso, es nuevo y es una alternativa más que antes no existía. Bien. Y la última pregunta que tiene que ver directamente, Marcelo, con el tema de la cantidad de inquilinos. ¿Que haya tanto inquilino hace que suban quizás el precio de los alquileres? Bueno, hay una situación de oferta y demanda del mercado. Es un mercado totalmente atomizado, o sea, tenemos un millón de habitantes y hay prácticamente el 30% de las viviendas, el 30% de la población alquila. Es un coeficiente que vino creciendo, que es alto, y está en demanda constante. Por supuesto que el crédito hipotecario alivianaría la demanda de alquileres. De todas formas, está en equilibrio el mercado de alquileres. Obviamente que uno quisiera, sobre todo el que está en la situación de inquilinos, quisiera que esté más bajo, pero está en equilibrio porque por suerte se han volcado muchas unidades en los últimos años al mercado y ojalá que se sigan construyendo más para que se sigan volcando. Igual también hay mucho departamento vacío que no se alquila, ¿no? Que debe ser un porcentaje importante también. Hay una gran cantidad de departamentos vacíos. Esto también se ha medido en los distintos censos. En Rosario, particularmente, habría que hacer una lectura. Hay mucha gente que es de la zona cercana a Rosario, que tiene un departamento o que vienen los estudiantes durante la semana y el fin de semana se van. Por lo tanto, el día del censo probablemente no estaban en este departamento que usan. Hay mucha gente que viene o que tiene un segundo de propiedad en Rosario porque es un centro de cultura, un centro de salud. Hay gente que a lo mejor de la zona tiene que hacer tratamientos médicos. Va y viene a Rosario, entonces hay mucha gente que usa estos departamentos pero que el día del censo marcó que estaba vacío. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido, por hacernos pensar un poquito. La verdad es que no hay un horizonte muy optimista en cuanto al alquiler. Nunca se pudo... La clase media y la clase baja nunca tuvo acceso a la compra. Es como se lo ve allá demasiado lejos. Es como un sueño no realizable. No debería ser un sueño, debería ser un acceso para todas las personas. Pero venimos de generación en generación. Es la materia pendiente. La verdad es que muchas veces ya nos hemos quemado con aquello de que van a salir los créditos a valor la cuota, a valor del alquiler. Y la verdad es que hasta ahora nunca lo pudimos lograr. Eso nunca, ya fue una utopía. Sería una utopía hermosa para que realmente puedan todos tener acceso a la vivienda. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos al móvil con Emiliano Cataño. Adelante.